Ya está amaneciendo amor y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar que tú también tienes ganas Que ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya perdóname Démosle vuelo a la hilacha En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé como te besaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no más me acuerdo Y me dan ganas me cae Y no me puedes negar que tú también tienes ganas Que ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya perdóname Démosle vuelo a la hilacha En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé como te besaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Todita sudada Por lo general Todita 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 Tod